Este año, en el país vecino Venezuela, se tiene previsto un proceso electoral para elegir al próximo mandatario de ese país. Su fecha será el domingo 28 de julio del 2024. En esa contienda se van a enfrentar el presidente Nicolás Maduro, quien buscará su reelección tras 11 años de estar en el poder y una oposición golpeada, pero unida, que espera que el régimen cumpla lo acordado en el Pacto de Barbados. En ese pacto, firmado en octubre del año pasado, Maduro se comprometió a darle garantías electorales a la oposición a cambio de que Estados Unidos, que acompañó el proceso, levantara algunas de las sanciones que había impuesto el gobierno de Donald Trump a las empresas estatales venezolanas. El acuerdo de Barbados lo que buscaba era evitar que se volviera a repetir el escenario antidemocrático de las elecciones presidenciales del 2018, en las que prácticamente Maduro ganó por W, porque la coalición de partidos de oposición a último momento decidió no participar en esas elecciones por falta de garantías políticas. Sin embargo, Maduro ha venido incumpliendo a lo que se comprometió cuando firmó el acuerdo de Barbados. Primero, Inhabilitó a María Corina Machado, la candidata que ganó las primarias de la oposición, y luego obstaculizó la inscripción de su reemplazo, Corina Lloris. Miren, yo tengo clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales. Y lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. Y los venezolanos votaron por mí porque nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben, ellos lo saben. Fueron tan claros estos palos en la rueda que hasta el propio presidente Lula, que había acompañado el proceso del acuerdo de Barbados, así como Emmanuel Macron, presidente de Francia, criticaron por primera vez a su homólogo Nicolás Maduro. Ahora, es grave que la candidata no haya podido registrarse. Ella no fue prohibida por la justicia, pero parece que ella se dirigió al lugar e intentó usar el computador del local y no consiguió entrar. Es una cosa que causó mucho perjuicio a una candidata. Condenamos muy firmemente la exclusión de una candidata seria y creíble de este proceso. Llamamos a su reincorporación y espero muy vivamente que podamos tener una situación reconstruida en las próximas semanas o meses. No debemos desesperar hoy, si me permite decirlo, pero la situación es grave y se ha degradado. Esta arremetida o radicalización de Nicolás Maduro no solamente produjo la reacción del presidente de Brasil, del presidente Macron de Francia y de expresidentes como Pepe Mujica, sino que también sacó del mutismo a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a quien muchos ya le habían exigido que dijera algo porque su silencio estaba avalando un hecho que no se podía dejar pasar y que tenía que ver con las garantías de la oposición venezolana en este proceso electoral que se va a dar a mediados de año en Venezuela. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Indudablemente es un golpe antidemocrático. El hecho de que tres de los líderes políticos de la región que más habían acompañado a Nicolás Maduro en el proceso que terminó en el Acuerdo de Barbados se hubiesen pronunciado en contra de las decisiones que está tomando Nicolás Maduro y su régimen para evitar que la oposición pueda llegar con garantías electorales a esas elecciones, produjo de inmediato una durísima reacción por parte del régimen de Maduro y el vocero que salió a responderles fue nada más ni nada menos que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. ¿Saben el presidente Petro, el presidente Lula, Mujica, etcétera, del plan insurreccional y magnicida aquí revelado por el vocero principal del fascismo en Miami? ¿Aceptarían en sus países planes para atentar contra el presidente como los hemos develado en numerosas oportunidades? ¿Desconocimiento? ¿Ignorancia? ¿Miedo? No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan. Jorge Rodríguez, Twitter, 29 de marzo de 2024. Todo esto se sucede mientras que el gobierno de Nicolás Maduro presentó precisamente esta semana ante la Asamblea Nacional, que además es controlada por el chavismo, el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, que está elaborado directamente por Nicolás Maduro y en el que se establece un nuevo marco jurídico para enfrentar lo que ellos llaman agresiones de orden fascista, que muy fácilmente se pueden confundir con el derecho que tiene la oposición a protestar y a exigir el relevo democrático en el poder en su país. Está con nosotros Roberto Deniz, un periodista venezolano que está exiliado en Colombia porque el régimen de Maduro ordenó su captura y allanó la casa de sus padres después de que ellos sacaron unos temas muy espinosos de corrupción en Armando Info. Su trabajo de investigación ha servido para develar los intríngules detrás de escándalos como los Panama Papers, la relación entre el empresario Alex Zapp y el chavismo, o la corrupción en políticas públicas como los comités locales de abastecimiento de producción CLAP. Roberto nos da su primer diagnóstico sobre lo que pasa en su país luego de que se firmaron los acuerdos de Barbados y de que se abrió, como muchos pensamos, la oportunidad de que se llevaran a cabo este año unas elecciones en las que por primera vez se abría la posibilidad de que se fueran a dar unas elecciones presidenciales democráticas con garantías para la oposición, cosa que no está sucediendo hoy. Bueno, creo que estamos en un momento, diría, álgido, crítico, bien caliente por lo que está pasando en Venezuela. Lamentablemente, como bien decías que avanzamos hacia un proceso electoral, pero lamentablemente lo que estamos viendo hasta ahora dista mucho, yo creo, de lo que espera un poco la opinión pública de lo que espera el venezolano de a pie en Venezuela. Pero también dista mucho de lo que estaba o está esperando la comunidad internacional, entre ellos sobre todo países de la región, Lula, Brasil, Colombia, Gustavo Petro, de lo que debería ser el proceso electoral en Venezuela. Recordemos, María Jimena, que en octubre del año pasado se firma el denominado Acuerdo de Barbados, que en cierto modo, tanto a lo interno de Venezuela, más allá de ciertas críticas, pero también a lo internacional, se vio como una esperanza, como una ruta, digamos, de casi que avanzar una especie de normalización democrática, cuyo desenlace debería ser el proceso electoral de la elección presidencial que se va a hacer este año. Lamentablemente, si uno lee el Acuerdo de Barbados, la mayoría de los puntos, y lee y ve lo contrasta con lo que ha pasado hasta ahora, estamos viendo que hay un incumplimiento grosero de parte del régimen de Nicolás Maduro de ese Acuerdo de Barbados. Y yo creo que lo que ocurrió con la candidatura de María Corina Machado, digamos, en cierto modo, no sorprende a nadie. Eso no quiere decir que no sea, digamos, arbitrario, que vaya en contra del espíritu de la Constitución venezolana, que vaya en contra del espíritu del Acuerdo de Barbados, pero sí, yo creo que no sorprendía a nadie. Sorprende, sí, yo creo, y yo creo que es por eso que estamos viendo esta relación de la comunidad internacional, que el hecho de que la sustituta que menciona, que designa, digamos, María Corina Machado, en conjunto con los aliados políticos de la oposición venezolana, tampoco sea aceptada. Digamos, yo creo que se ve como algo muy negativo del lado de la comunidad internacional. Y me temo que lamentablemente estamos avanzando a un proceso electoral que nuevamente va a ser un proceso electoral muy desigual, que va a ser un proceso electoral que difícilmente podemos calificar de democrático, pero peor aún, que creo que va a ser un proceso electoral que no va a resolver la crisis política institucional que seguimos viviendo en Venezuela. Y eso, sin lugar a dudas, va a incidir en las relaciones internacionales que pueda tener Venezuela con países vecinos, en este caso Colombia. También nos acompaña desde Caracas, Venezuela, Vladimir Villegas, un reconocido periodista venezolano, con una historia diametralmente opuesta a la de Roberto Deniz. Es hijo de comunistas perseguidos durante la dictadura de mitad de siglo y es hermano del actual ministro de Cultura de Maduro, Ernesto Villegas. Yo diría que Vladimir Villegas es un chavista con muchísimas dudas. Y me atrevo a decir que lo que sí no es, es madurista. Él ha sido diputado, embajador y fundó finalmente su actual partido, que se plantea como un partido de oposición, que se llama Avanzada Progresista. Vladimir nos va a hablar sobre los efectos que ha tenido en Venezuela, las salidas de Lula, Petro, Mujica, Boric, en favor de que la oposición venezolana tenga derechos políticos para poder ir de tú a tú en estas elecciones presidenciales de mitad de año en Venezuela. Fíjate, hay un elemento importante con respecto a la posición de los presidentes Petro y Lula. Ellos apostaron desde el comienzo, apostaron a acompañar el proceso venezolano para darle una salida pacífica, democrática, electoral, más allá de las solidaridades o de las identidades parciales que pueda haber entre Lula y Petro con el gobierno de Maduro. Porque también aquí es importante notar el tema de los matices. No es lo mismo Nicolás Maduro que Lula o no es lo mismo Nicolás Maduro que Petro. Incluso el presidente Petro fue víctima también de inhabilitaciones. Y por eso decía ayer que, bueno, que así como se consideraba un golpe contra María Corina lo que ha ocurrido desde el punto de vista electoral, también pasó en Colombia. Es decir, se han vivido situaciones parecidas en ambos países en ese sentido, guardando las distancias requeridas. Pero lo que ha ocurrido también es que el gobierno de Venezuela, al incumplir los acuerdos de Barbados, al forzar la situación para imponer condiciones absolutamente leoninas en el proceso electoral, dejan colgado de la brocha a dos aliados importantes que son, bueno, el presidente Lula y el presidente Petro, que de buena fe dieron paso en la dirección pues de acompañar este proceso y de tratar de entender la situación en la cual se encuentra el presidente Maduro. Pero ahora pues esta reacción desmesurada que ha tenido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, frente a las declaraciones de Lula y de Petro y de paso del presidente Mujica, pues revela que la intolerancia no es solamente con los adversarios políticos, sino también con aliados que quieren, bueno, señalarles algunos errores y que quieren desde una posición, digamos, de relativa, de cierta amistad, oye, decirle, mira, estás equivocado, corrige aquí, corrige allá, y eso no ha sido posible. El problema es, y coincido plenamente con lo que decía Roberto, en que hay condiciones electorales realmente desiguales. Este, yo diría, y lo dije en otra entrevista que me hicieron en días recientes, que este es el proceso electoral más desigual que yo he visto en Venezuela, de los que yo recuerdo que estoy en política de los 13 años. El proceso más desigual. Incluso un proceso donde las izquierdas, las fuerzas de izquierda, no maduristas, no pueden presentar candidatos. Y no solamente, pues, las opciones como la de María Correa Machado o la de la señora Lloris, ¿verdad? Sino que también hemos visto que esto se ha dado también en medio de un clima represivo, que por cierto quiero comentar que hoy publiqué una información en la cual ya el gobierno aceptó dar salvoconducto a los refugiados políticos del Partido 20 y el caso que está en la Embajada Argentina y también donde está Martínez Mótola, Fernando Martínez Mótola, que no es militante de 20, pero que fue también objeto de una medida judicial. Es decir, creo que hay elementos de la presión internacional que pueden estar haciendo algún tipo de efecto, pero la consecución de condiciones electorales justas en Venezuela está muy lejos de darse. Aquí, bueno, vamos a un proceso electoral en medio de una gran desigualdad, pero aún así hay que ir con toda esa desigualdad y con todo y que hay peores condiciones que en el año 2018, pues yo creo que hay que ir a ese proceso, porque ahí podemos tener puntos de vista distintos con respecto a la extensión en el año 2018. Yo creo que fue un error regalarle a Maduro seis años más y quizás en el año 2030, si ocurre la división opositora nuevamente y si ocurre que mucha gente se abstenga, en el 2030, si estamos vivos, vamos a estar diciendo nos equivocamos, en el 2024 vamos a tratar de corregir ahora la política. Pero bueno, eso es lo que yo veo y, por supuesto, es un gran reto para el pueblo venezolano el de insistir en la solución electoral en medio de grandes condiciones adversas. Por ejemplo, la posibilidad que los venezolanos se registren en el exterior es una quimera. Pedir que los venezolanos tengan residencia permanente, pedir que tengan, por ejemplo, el pasaporte al día cuando muchos venezolanos no han podido renovarlo. Es como para que la gente no se quede decir. Bueno, yo decía ayer que la izquierda cobarde es aquella que no se quiere contar y que le tiene miedo a la voluntad ocular y eso es lo que estamos viendo. El tercer invitado hoy en A Fondo es Juan Carlos Restrepo, un abogado que se ha especializado desde hace mucho en el manejo de crisis y que es como una especie de bombero, diría yo. Fue el consejero presidencial para la seguridad en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde también fue director director de lo que en ese momento se conocía como la Unidad Nacional de Estupefacientes y también director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia. Él vivió muchos años en Venezuela y actualmente es el director legal y de asuntos externos de la British Tobacco para Colombia, Brasil, Venezuela y el Caribe. María Jimena, lo primero es decir que yo creo que el presidente Maduro está asustado. Yo creo que le tiene mucho miedo a algo que él no se esperaba, que eran los resultados de unas primarias donde María Corina Machado arrasó por completo y se mostró como una candidata que casi hasta le ganaría sin concurrir. Y es lo que estamos viendo. Sin concurrir. Sin concurrir. Está mandando un representante y sin concurrir. Maduro sabe que María Corina le ganaría. Entonces, creo que eso lo ha llevado a una situación de desespero. Una situación de desespero que como pasa en todos los gobiernos y regímenes autocráticos, lleva a una radicalización del proceso y a una violación de derechos humanos y a una cosa que ya raya con el desmadre y con el exceso que ha hecho que los propios amigos del gobierno venezolano o aquellos que le eran afines hasta marquen una distancia, se sientan avergonzados. Es decir, un Gustavo Petro no quiere tomarse una foto hoy al lado de Nicolás Maduro. Ni tampoco Lula, ni tampoco ninguno de los presidentes que solían acompañarlo en un proceso por afinidad ideológica, lo que se quiera, hoy se quieren tomar la foto al lado de Maduro. Entonces, yo creo que esto es un proceso de radicalidad. Tú preguntabas al comienzo de la conversación de qué va a pasar con las relaciones entre Colombia y Venezuela. Yo creo que Colombia y Venezuela son países hermanos y los hermanos pelean y se contentan, pelean y se contentan dependiendo de lo que sirvieron al almuerzo ese día. Entonces, hoy, lo que sirvieron al almuerzo es algo que no le gusta a Petro y es algo que no le gusta a Lula y es algo que no le gusta a Mujica y van a pelear por cuenta de eso. No creo que sea una pelea que lleve a un rompimiento como el que se dio en el gobierno de Duque, que era una cosa ya irreconciliable donde se quemaban las naves, pero sí va a haber un distanciamiento. Ese distanciamiento lleva a que Maduro se quede cada vez más solo, rodeado de aquellos incondicionales, Rusia, Irán, China, lo que se quiera. Yo no sé qué tanto Maduro quiere estar solo en esta parte del mundo con esos aliados que son de otra parte del mundo y piense, corregir, un poco tratar por lo que nos dice Vladimir, me pareciera que lo está haciendo al expedir salvoconductos, al un poquito quitar la presión sobre la oposición o quiera sí quedarse solo. Pero yo creo que el régimen de Maduro está muy preocupado y de ahí viene la violencia, de ahí viene la agresividad. Los Estados Unidos han sido otro jugador muy importante en este escenario que se fue armando y que terminó en el Acuerdo de Barbados. Un acuerdo que además fue avalado y acompañado desde el inicio por la Casa Blanca y en el que los Estados Unidos se comprometió a levantar una serie de sanciones que Trump había impuesto a empresas venezolanas de hidrocarburos y productoras de gas a cambio de que el gobierno venezolano y la oposición llegaran a un acuerdo para poder ir a unas elecciones transparentes en el 2024 en el que todos los candidatos tuviesen las mismas garantías. Producto de ese acuerdo fue que Estados Unidos le otorgó a Chevron, una empresa petrolera americana, una autorización limitada para reanudar la extracción de petróleo en Venezuela. Precisamente luego de que se conoció que el gobierno venezolano y la oposición habían llegado a un acuerdo que se conoce como el acuerdo de Barbados. Sin embargo, con la inhabilitada que le pegó el régimen Maduro a la candidata que había sido elegida por la oposición en unas primarias transparentes, las relaciones que se habían empezado a tejer entre Joe Biden y Maduro se empezaron a agriar de nuevo. En apoyo a los acuerdos de Barbados, Estados Unidos emitió la licencia general 44 que brinda alivio al sector de petróleo y gas de Venezuela. Pero a falta de avances entre Maduro y sus representantes y la plataforma unitaria opositora, particularmente en cuanto a permitir que todos los candidatos presidenciales compitan en las elecciones de este año, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. Además, Estados Unidos revoca la licencia general 43 que autorizaba transacciones relacionadas con Minervent, la empresa minera de oro estatal venezolana. Las personas estadounidenses tendrán 14 días para cancelar cualquier transacción que haya sido previamente autorizada por esa licencia. y en un comunicado que emitió en enero, la Casa Blanca lanzó un ultimátum a Maduro y le dijo que si no cumplía el acuerdo de Barbados en abril iba de nuevo a revisar su política de sanciones. Y en abril estamos. Ese ultimátum fue respondido con esta frase por parte del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso yanquis de mierda. Kirby, métete tu ultimátum por donde te quepa. Acá hay un pueblo valiente. Acá hay un pueblo digno. Acá hay un pueblo decente. Acá hay un pueblo democrático. Y vamos a las elecciones presidenciales en el año 2024. El periodista venezolano Roberto Dennis explica aquí cuál es el rol realmente de los Estados Unidos en este escenario. Y cómo es que el proceso electoral de los Estados Unidos que se sigue paralelo a este proceso que se va a dar en Venezuela podía agravar aún más el escenario ya agónico de la democracia en Venezuela. A ver, sin lugar a dudas el rol de Estados Unidos tanto en la época digamos de la administración pasada de Donald Trump como ahora en la administración de Joe Biden ha sido digamos crucial. no en vano Estados Unidos tuvo un rol activo en la firma del acuerdo de Barbados. Ahora, yo lo que creo y por eso es aún más lamentable esta reacción visceral que estamos viendo del lado de Nicolás Maduro es que la administración Biden dio un giro completo con respecto a lo que venía haciendo Donald Trump. Recordemos María Jimena que la administración Biden en su momento liberó los denominados narcosobrinos. Retiró de la lista de sancionados de la OFAC o la lista Clinton al señor Carlos Malpica Flores sobrino de Cilia Flores. Finalmente terminó entregando al señor Alex Saab que ya sabemos todo y lo hemos hablado en otros programas de la importancia de Alex Saab y lo que representaba para Nicolás Maduro. Es decir hubo sobradas muestras digamos del lado de la administración Biden que venían digamos bueno está bien vamos a redefinir el juego vamos nosotros digamos como yo creo que fueron mensajes que trató de enviar la administración Biden es decir nosotros no somos igual a la administración de Donald Trump podemos dar gestos podemos avanzar podemos confiar pero al final quien está incumpliendo aquí nuevamente es Venezuela es Nicolás Maduro ¿no? Yo no tengo dudas hoy que en la Casa Blanca deben de estar muy arrepentidos de por ejemplo haber canjeado a Alex Saab y haber liberado a Alex Saab porque prácticamente si uno ve la línea de tiempo lo que pasó es que desde que liberaron a Alex Saab como que Maduro se esquitó un peso en sí y me dijo bueno esto era lo más que me importaba a mí y ahora vamos para adelante con el juego político ¿cómo creemos nosotros que debemos hacerlo? eso yo creo que fue lo que lo que pensó Maduro y ahí María Jiménez yo creo que es importante y quizás me meto en un tema que seguramente Vladimir y Juan Carlos manejan muchísimo mejor que yo y es que yo creo que con la crisis venezolana ha habido algo que varios países han leído la crisis venezolana también desde la política interna es decir el caso de Estados Unidos Biden trató de hacer tan distinto las cosas de Donald Trump que creo que terminó también cometiendo muchos errores lo mismo pasó con Petro lo mismo creo yo que pasó con Lula es decir trataron de decir bueno somos distinto a Bolsonaro somos distinto a lo que hizo la administración que hasta en algún momento parecía que estaban avalando que parecía que estaban legitimando si se quiere internacionalmente Maduro y de nuevo nos encontramos con que la reacción de Nicolás Maduro ante la inminencia de un proceso electoral que tiene que ser medianamente creíble medianamente democrático para que sea avalado por la comunidad internacional bueno vemos esta reacción entonces yo creo que lamentablemente al ser una crisis tan prolongada como ya ha sido esta crisis política institucional que vive Venezuela ya desde hace más de una década yo creo que eso también ha jugado en contra ¿no? porque de las relaciones claro porque en cada país se ha leído también el conflicto venezolano se ha leído con ojos de política interna y al final digamos yo creo que la tragedia para nosotros y quizás Vladimir ahí pensará igual que yo no lo sé para nosotros los venezolanos es que vemos que al final también todos los esfuerzos que hace la comunidad internacional parecen que son insuficientes es decir no funcionó el garrote si lo queremos ver así de forma simplista de Donald Trump pero tampoco funciona digamos la rama de olivo que te está ofreciendo la administración Biden entonces ¿qué hacer? ese es el gran el gran problema y la gran encrucijada que sigue Venezuela en este momento Vladimir bueno fíjate María Jimena Roberto Juan Carlos ese tema es importantísimo porque como muy bien lo dice hay una campaña electoral en marcha también en Estados Unidos y en Estados Unidos hay temas que pesan mucho por ejemplo el asunto de la de la seguridad energética es fundamental para Estados Unidos pero también el asunto migratorio y el y el en el caso de los venezolanos se han convertido realmente en en el problema migratorio que más ruido hace hoy en Estados Unidos y en otros países y eso pues también obliga a que haya vaivenes por ejemplo la guerra en Ucrania es otro elemento que no se puede dejar fuera Maduro logra con la guerra en Ucrania lo que siempre buscó que fue una interlocución directa con Estados Unidos y entonces se puso en primer orden la interlocución directa entre Estados Unidos y Venezuela y el gobierno de Maduro por encima del diálogo con la oposición y el diálogo con la oposición no siendo pues una especie de adendum con respecto a los acuerdos principales en materia energética y en materia migratoria que trabajaron y están trabajando los gobiernos de Biden y de Maduro por ejemplo Chevron Chevron va a continuar de hecho hoy se anuncia hoy leía precisamente en la prensa venezolana que Chevron va ya está llegando a acuerdos con PDVSA para ir a nuevos proyectos y eso se está haciendo se anuncia prácticamente en un momento en el cual todavía no hay seguridad de si Estados Unidos va a ratificar la política de flexibilización de sanciones o si vuelve a la política de sanciones entonces ¿qué ocurre? que ahí entonces pesa el interés energético el interés económico de un país por encima de los temas democráticos o de conflictos políticos en otras latitudes en el caso venezolano es decir pareciera que hay una política a dos aguas en Estados Unidos una por una parte tratar de presionar a Maduro para que cumpla con los acuerdos evaluados pero por la otra también garantizar el acceso a una seguridad energética que necesita por razones de la coyuntura geopolítica actual entonces por eso vemos que es como contradictorio no solamente el anuncio de que se van a ampliar las operaciones con Chevron frente a lo cual otras empresas petroleras están pendientes y dicen bueno ¿por qué Chevron sí y nosotros no? pero aparte de eso hace poco acaba de denunciarse una medida yo no sé lo leí en la prensa que supuestamente le retiraron todos los cargos dejaron sin efecto las acusaciones que había contra Alex Sapp entonces uno no termina de comprender hacia dónde va la política exterior norteamericana en el caso venezolano sobre todo en un tiempo electoral y bueno Maduro ha sabido jugar en este escenario porque como muy bien lo decía Roberto por las malas con la política del garrote no fue derrotado y ahora pues en un escenario electoral también hay que ver los temas que se asocian a los costos de salida o sea todavía al día de hoy el costo de salida para Nicolás Maduro sigue siendo mucho más alto que el costo de permanencia y por eso tanta resistencia pues a ir a un proceso electoral en el cual se puedan definir las cosas de manera transparente ¿verdad? porque aquí ha habido un grave error es que no se ha discutido en este proceso de negociación el día después el día siguiente ¿qué me va a pasar a mí si yo pierdo las elecciones y qué te va a pasar a ti si tú las pierdes? o sea ese escenario no queda claro y esa ha sido una de las grandes trancas y por eso era importante que países como Colombia Brasil incluso Chile acompañaran el proceso venezolano tratando de generar garantías ¿verdad? para que efectivamente si se producía una derrota del gobierno de Maduro pues también estuviesen negociadas algunas cosas porque tú no puedes ir a una mesa de negociación a decir entrégame la pistola que vas a escoger cuántos tiros te voy a dar no puede ser eso ¿verdad? y también metamos en el análisis el tema de la recompensa que pesa sobre la cabeza de Maduro que también poniéndose en el lugar de él uno diría bueno y este problema no lo vamos a resolver antes de que vayamos a negociar condiciones electorales o sea que hay un conjunto de elementos que complican la posibilidad de que en Venezuela vayamos a un proceso de transición por decirlo entre comillas pues normal que vayamos a un proceso electoral en el cual la oposición gana y veamos que hay una una transición y una transmisión de poder sin ningún tipo de sobresalto eso está todavía muy lejos entonces bueno el contexto es complicado ¿verdad? y por eso yo no entiendo cómo Maduro logra o trata de trata de esa manera a dos aliados importantes como lo son Lula da Silva y el presidente y el presidente Petro y además decir por ejemplo que se diga que esas fueron comunicados hechos por funcionarios de segunda en las cancillerías es creer que una situación tan compleja no es revisada por una de las cancillerías más preparadas en América Latina como es la de Brasil y también la cancillería colombiana que tiene una trayectoria de mucho prestigio en el campo diplomático es decir realmente creo pues que esto le puede costar mucho a Maduro en el camino y bueno lo dejo hasta ahí para no encadenar para Juan Carlos Restrepo los acuerdos de Barbados o el acuerdo de Barbados dejó sin solucionar uno de los temas más importantes que no pueden quedarse por fuera de ningún acuerdo de paz y es precisamente el de qué va a pasar con los actores que firman el acuerdo el día después yo creo que lo de Mir toca un punto que es fundamental es los acuerdos y las conversaciones quedaron cortas en cuanto a definir el día después claramente y pasaba lo mismo aquí con los acuerdos de paz yo siempre he dicho en conversaciones privadas que yo creo que en Venezuela se hacían necesarios dos procesos de paz uno dentro de la oposición y los partidos de la oposición y los movimientos de la oposición que pareciera estarse dando cuando se dio con la votación en las primarias que finalmente hubo un candidato unificador que fue María Corina entonces creo que ahí dejaron un poquito las diferencias de lado quedan algunas diferencias por ahí todavía se oye la palabra traición y demás pero están más o menos alineados en quién debiera ser su opción para concurrir en unas elecciones y hace falta otro proceso de paz entre la oposición y el gobierno o el régimen de Venezuela son dos procesos que tienen les cabe método les cabe método y yo creo que hay países que han desperdiciado una oportunidad como Petro por ejemplo a Petro fue invitado en algún momento dado a ser esa especie de conciliador y malogró la oportunidad llegó no dijo nada una reunión a la que llegó dijo tres bobadas y se fue y los dejó a todos viendo un chispero y perdió esa oportunidad que entre otras es una oportunidad de esas que a Petro le hubieran fascinado de proyectarse como el adalid de la paz o la solución del conflicto interno venezolano entonces hace falta ese y luego en los acuerdos de Barbado tampoco no se habló lo suficiente de qué hubiera o qué pasaría el día después por eso mismo es que Maduro está absolutamente radicalizado en que dice yo prefiero morir antes de entregarle el poder y ser vencido en unas elecciones eso es lo que está pasando a ese lado por otra parte quisiera agregar que en todas las casas hay problemas ¿no? Estados Unidos es bueno antes de eso digo casi todos los países están cansados del problema venezolano o sea llevamos 20 25 años 15 años tratando todos los países en buena fe y en algunas oportunidades de mala fe también tratando de resolver el problema venezolano sin que haya sido un éxito y han pasado los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos de Estados Unidos de Colombia de Brasil de Perú de Chile de todos los países tratando de resolver el grupo de Lima en fin una cantidad de esfuerzos que ha habido y no hay no ha habido no ha sido posible no ha sido posible entre otras razones porque una de las partes de la solución que es la oposición venezolana pues está en la diáspora ¿no? yo no puedo desde Asunción Paraguay resolver la problemática y ganarme unas elecciones en Colombia entonces la oposición está toda dispersa está está maltratada está en fin dividida está corrompida las han corrompido la experiencia la experiencia del interinato de Juan Guaidó dejó mucha más frustración que satisfacción entonces los países los demás países están como se dice en Colombia mamados del problema y en esa en esa medida también todos los países tienen sus propios problemas internos en la agenda Estados Unidos tiene el tema de Gaza y Israel y el tema de Ucrania y Rusia y unas elecciones al frente entonces al mismo tiempo que los países se cansaron del problema venezolano también ese problema ha dejado de ser tan relevante ya nos acostumbramos en Colombia a la migración ya la manejamos en Estados Unidos le tienen mucho más miedo y creo que un poco lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que no hay un consenso entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado número uno no se trata de que el problema venezolano vaya a definir quién gana o no las elecciones como ocurría antes que el votante de la Florida y que no sé qué yo creo que hoy en día el gobierno de Biden sobre todo la Casa Blanca le está haciendo una apuesta tal vez exagerada a que si no se vuelve muy conflictiva la situación con Venezuela no se va a escalar la migración y creo que la migración es hoy en día el problema social más grande con respecto a Venezuela que tiene Estados Unidos y el mundo en general tú ibas a decir algo bueno es que yo no sé si oyendo a Juan Carlos no sé si es osado pensar en que hace falta casi que un tercer acuerdo de paz y es a lo interno del chavismo claro porque qué es lo que parece claro ahorita estamos viendo esta esta faceta digamos visceral de Nicolás Maduro de Jorge Rodríguez por digamos por asegurar que sean las condiciones como ellos quieren de las elecciones sin que haya un candidato digamos verdaderamente alternativo que pueda competir libremente y entonces uno se pregunta y bueno todo el chavismo digamos respalda a lo interno esto seguramente al final es la fuerza y es un poco lo que termina lo que termina imponiéndose pero seguramente hay fuerzas a lo interno del chavismo que en algún momento habrán pensado bueno esta podría ser una oportunidad para reinstitucionalizar y tratar de reinstitucionar al país que el país dejara atrás las sanciones financieras económicas que obviamente impiden el natural desenvolvimiento de una industria que necesita de mercados internacionales como es el petróleo que es de lo que depende Venezuela y aún así lo que estamos viendo es esta reacción en el fondo no solo que bueno es autoritaria pero también es un poco infantil y ahí yo me he preguntado yendo a Juan Carlos y a Vladimir realmente Nicolás Maduro Diosdado Cabello los hermanos Rodríguez contemplan también el día después o estamos sencillamente ante un grupo político de poder que no va a soltar que no quiere entregar el poder yo no tengo la respuesta a esto si nos dejamos llevar por los hechos aquí estamos pareciera que estamos en presencia de un grupo político que no está dispuesto a entregar el poder por la vida democrática entonces creo que ese paso tampoco se ha dado a lo interno del chavismo de hacer el acto de decir bueno han sido 25 años gobernando Venezuela con unos resultados nefastos en muchos indicadores y pareciera que no hay la voluntad tampoco de enmendar que no hay la voluntad de decir si es verdad hay muchas amenazas como decía Vladimir el día después pero también tiene que haber digamos un acto de decir bueno ok sentémonos a pensar ese día después nosotros entregamos el poder ustedes que nos dan yo creo que ese paso tampoco lo ha dado el chavismo y lamentablemente creo que estamos muy lejos de verlo todavía de parte del chavismo Juan Carlos yo creo que hay escenarios como en los juegos de guerra eso ya hoy en día es cada vez más improbable y es más probable que se perpetúen donde están y como están a pesar de las sanciones de la crítica de todo y se vuelvan como Ortega que se vuelvan como los castros se vuelvan una dictadura eterna casi que una dinastía que nadie sea capaz de sacar del poder y a mí me da a mí me da grima hay veces yo oigo los políticos nuestros grandilocuentes cuando Iván Duque decía que a Maduro tenía las horas contadas a ver Maduro sigue ahí y lo mismo pasa en Estados Unidos Trump decía lo mismo y en fin entonces yo creo que esas sentencias y esos plazos perentorios en política y en algunos modelos sociopolíticos pues no no se cumplen yo creo que hay juegos de ajedrez que terminan en tablas Vladimir tú que vives en Venezuela que estás allá como la ves viendo la cosa aquí fíjate decía Roberto algo que es muy importante y es clave también dentro de la comprensión del proceso político venezolano actual el chavismo le preocupa el surgimiento de una oposición endógena el surgimiento de una oposición del chavismo crítico al chavismo me refiero al chavismo gobernante yo establecería una diferencia pudiéramos decir el madurismo que es equivalente al chavismo gobernante porque hay mucha gente que es chavista pero no son maduristas y entonces evidentemente eso se refleja cuando vemos por ejemplo que el partido comunista está prácticamente proscrito le despojaron de la tarjeta electoral no puede postular candidatos partidos que son también de inspiración de izquierda como el partido redes fundado por Juan Barreto que también fue una figura importante en el gobierno de Chávez no pueden tampoco participar con tarjeta propia el movimiento del socialismo que es un partido de izquierda democrática socialdemocrática de izquierda tampoco puede participar porque le cuestiona la naturaleza de su modelo que no se parece en nada a la constitución del año 99 en cuya reacción yo participé porque fui constituyente también y fíjate entonces qué ocurre eso que decía Roberto de la necesidad de un acuerdo de paz dentro del chavismo también es una realidad porque hay muchos acuerdos de paz que hay que hacer en Venezuela ese es uno entre gobierno de oposición entre el propio chavismo pero también entre la clase política y la propia sociedad hay un divorcio entre lo que la sociedad expresa como inquietudes necesidades y lo que discute la clase política venezolana muy alejada de la problemática concreta de la población porque están por supuesto inmersas en un conflicto político pero en el caso del chavismo evidentemente hay muchas contradicciones y el gobierno ha jugado a callar esas voces que dentro del chavismo piden cambio hacia primero hacia el reconocimiento de que existen distintos matices el PSU como fue el movimiento quinta república es un partido vertical allí no se discute y se reciben órdenes y se dan órdenes es decir una estructura absolutamente vertical antidemocrática no hay debate interno de hecho pues la oposición una parte de la oposición hizo primaria y el PSU eligió a Maduro un proceso absolutamente aclamacionista donde no hubo una votación de la base en fin es decir todo un proceso en el cual pues se fue un acto de aclamación del presidente Maduro y las voces críticas están todavía muchas de ellas están dentro del PSU muchas se fueron pero otras están dentro del PSU calladas arrinconadas guardando un momento guardando la oportunidad para hacerse sentir ahora el otro grave problema que yo siento que tenemos en Venezuela es que tiene que haber también una comisión de la verdad ¿verdad? porque aquí no podemos pasar de gente que es perseguidora gobernando a gente que va a ser que mañana va a ser perseguida porque gobernó y gente que fue perseguida hoy perseguidora mañana aquí tiene que haber por ejemplo el establecimiento de una comisión de la verdad y no de la media verdad ustedes en Colombia saben más que nosotros y pueden ayudarnos mucho en eso aquí se estableció una comisión de la media verdad donde solamente están la gente del chavismo pero las víctimas de la represión las víctimas de la violencia que están en el otro lado de la acera no están presentes no estuvieron presentes nunca entonces esa es una tarea que hay que hacer y la otra tarea la gran tarea democrática venezolana es la reinstitucionalización tener poderes independientes porque carecemos de poderes independientes por respecto al poder ejecutivo aquí hay unos poderes públicos colonizados lamentablemente por gente que fue o que es del partido de gobierno y que no han roto esa afinidad y entonces mientras no tengamos el problema de la institucionalidad pues cualquier cosa que ocurra va a estar atada a soluciones de corte autoritaria de corte digamos absolutamente personalista antes era lo que diga Chávez ahora es lo que diga Maracorrina o sea un país no puede marchar así lo que diga un jefe una de las diferencias que hay entre Colombia y Venezuela bueno son muchas y entre Colombia y Venezuela bueno son muchas así muchos digan que Gustavo Petro es maduro tiene que ver precisamente con el grado de independencia de los poderes públicos en Colombia a diferencia de Venezuela Colombia sigue teniendo un sistema de checks and balance que hay veces a mí personalmente me parece que lo que plantea es un exceso de independencia de los poderes públicos en Venezuela el poder lo tiene todo el régimen de Nicolás Maduro y por poder se entiende la asamblea nacional la política el poder legislativo el poder judicial y el poder militar esos tres poderes los cooptó desde hace mucho tiempo el chavismo solo María Gemena quería poner antes un ejemplo de eso que mencionábamos de cuán colonizado están digamos todos los poderes por los designios de Miraflores por el poder político y es que el rector principal del CNE del Consejo Nacional Electoral es el señor Elvis Amoroso Elvis Amoroso estaba en la Contraloría General de la República y es el responsable de haber inhabilitado formalizado la inhabilitación de María Corina Machado y Elvis Amoroso fue durante años diputado del chavismo eso es un ejemplo pero si lo vemos ahora relacionado con el tema económico pensemos en la figura de Tarek El Aysami ¿qué pasó con Tarek El Aysami? el año pasado hace más de un año Tarek El Aysami es obligado digamos a renunciar como ministro de petróleo a raíz del escándalo colosal de corrupción que estaba ocurriendo en PDVSA donde las cifras más digamos conservadoras hablan de 13.000 14.000 millones de dólares de petróleo venezolano que se perdió que no se sabe dónde está y sencillamente lo que vimos es que se lo apartó digamos como una especie de castigo político pero judicialmente el señor Tarek El Aysami ni siquiera ha sido llamado a una declaración a digamos a una entrevista judicial donde le preguntó bueno ¿qué es lo que estaba pasando en PDVSA? yo creo que eso da una imagen que se le ha visto en la calle ¿no? no desaparecido puede estar en un calabozo es un misterio no se sabe pero digamos creo que da un ejemplo de cómo se están manejando las cosas en un poder como el judicial y en un poder como electoral en Venezuela otro tema que yo creo que no se toca pero que deberíamos tocarlo aquí en a fondo es el tema de las sanciones las sanciones fueron impuestas por el gobierno de Donald Trump cuando se rompieron las relaciones cosa que también sucedió en Colombia con el gobierno de Iván Duque hay muchísimas discusiones sobre si las sanciones han servido o no para socavar el poder de Nicolás Maduro porque por eso fueron planteadas y aquí Juan Carlos Restrepo nos dice que las sanciones solo sirvieron para crear una burbuja económica y para disfrazar los desajustes sociales hecho que le ha permitido al régimen de Maduro sobreaguar en medio de esas prohibiciones la imagen del venezolano buscando comida en las canecas de basura no se volvió a ver y eso es un efecto no deseado o una consecuencia no intencional de las sanciones económicas Venezuela tiene inmensos torrentes de dinero de corrupción y de narcotráfico que antes se iban para Roma para París para Nueva York para Suiza para una cantidad de Miami para una cantidad de sitios donde los corruptos y los enchufados como se llama terminaban comprándose yates aviones propiedades y todo lo demás por cuenta de las sanciones económicas ese dinero se quedó atrapado en Venezuela entonces hoy en día hay mucho circulante en Venezuela yo he ido efectivo y he caminado en efectivo sí he caminado las calles de Katia y he visto gente en chanclas con un fajo de billetes de 100 dólares en el bolsillo que yo nunca he tenido en mis manos entonces creo que una cantidad de dinero se quedó atrapado allá que está generando construcción que está generando comercio todos los días hay restaurantes nuevos hay tiendas de Ferrari hay una cantidad de cosas que se están abriendo y la gente pues termina un poquito ese dinero termina un poquito irrigándose en la sociedad así sea por vuelta de cuidarle el carro a una persona en Venezuela entonces creo que las sanciones económicas lo que generaron en parte fue una medio burbuja dentro de Venezuela que ha paliado un poquito el desespero que alcanzamos a ver años atrás cuando la gente literalmente se morían sus huesos si efectivamente fíjate por ejemplo también en el asunto de las sanciones el propio gobierno de Estados Unidos escuchamos varias veces a varios representantes del gobierno de Biden incluso el asesor Juan González decir que la política de sanciones no había resultado y efectivamente las sanciones lo que hacen es atornillar a los gobiernos porque los ciudadanos son los que terminan padeciendo pero en este caso bueno se da ese efecto que señalaba Juan Carlos que podría ser discutible pero en todo caso digamos es parcialmente cierto pero digamos que con el tema de la corrupción con el tema de las sanciones que es lo que ocurre que las operaciones subterráneas o las operaciones no transparentes terminan normalizándose porque es una forma de obtención de recursos entonces viene la venta de petróleo el oro no hay una contabilidad clara con respecto a lo que se ha ganado y lo que ha ido para bolsillos particulares o lo que puede haber ido realmente a las arcas de la nación porque no hay un contraloría no hay un espacio de investigación clara de todos estos casos entonces claro el caso de Tarela Isame es evidente que significa pues un hecho de orden también político porque hay quienes establecen una especie de pugna en pala ciega por el poder allí que bueno en esa pugna habría perdido Tarela Isame sin ocultar que evidentemente la mayoría de sus colaboradores están presos de su entorno están detenidos por este hecho y sin embargo para los venezolanos de a pie incluso para los periodistas pues es un misterio total donde está ese señor que pasó con él porque no aparece o es que lo tienen desaparecido o es que se fue del país o está protegido o está preso es decir hay una gran incertidumbre frente a eso porque bueno en un país donde existieran instituciones realmente independientes bueno la asamblea nacional cita al fiscal o cita al propio Tarela Isame para que declare en materia de inteligencia el gobierno del presidente Nicolás Maduro también está planteando un escenario muy preocupante sobre todo después de lo que ha sucedido en Chile con el exmilitar Ronald Ojeda quien fue primero secuestrado y luego asesinado por personas que se hicieron pasar por policías que en realidad como se supo después tenían nexos con el tren de Aragua una organización criminal venezolana que tiene tentáculos en toda América Latina y de la que se dice estaría siendo utilizada por los servicios de inteligencia venezolanos para acometer actos por fuera de las fronteras venezolanas con miras a neutralizar a enemigos del régimen como aparentemente era este exmilitar que murió en Chile hace unos días Caracol Televisión publicó otra noticia en la que se decía que ese mismo modus operandi que se había utilizado para dar muerte al exmilitar Ojeda se estaría utilizando en la frontera colombiana en donde se estarían haciendo operativos en coordinación con el ELN y las fuerzas de contrainteligencia venezolanas para secuestrar a enemigos del régimen y llevarlos a Venezuela para ser entregados posteriormente a la inteligencia venezolana estamos hablando de una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro que desató toda una cacería Noticias Caracol pudo establecer cómo se habrían desarrollado operaciones ilegales por parte de inteligencia venezolana en Colombia y en Chile para capturar a los responsables de esa conspiración y lo habrían hecho acudiendo a grupos armados ilegales y criminales como el ELN y el Tren de Aragua Daniel hasta ahora los objetivos de esa persecución han sido tres hombres que son señalados por el régimen Maduro de ser conspiradores el primero de ellos Angelo Heredia quien fue secuestrado cerca a Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana el otro es el teniente Ronald Ojeda quien fue secuestrado y asesinado en Santiago de Chile al parecer por miembros del Tren de Aragua que estarían al servicio de esa inteligencia venezolana el otro objetivo es el líder estudiantil opositor Pablo Parada quien hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá todo apunta a que sus atacantes eran miembros de una organización criminal al servicio del régimen de Nicolás Maduro Vladimir Villegas nos da su opinión sobre las revelaciones bien fundadas que hace Caracol Televisión bueno mira con respecto a esos casos hay algunos casos allí bueno sumamente escandalosos lo que si es cierto es que más allá de lo que haya dicho Caracol que en algunos casos hay informaciones que pudieran no estar verificadas porque tampoco tengo todos los hilos de esas historias a mi mano como para verificar la verdad yo no soy quien para decir si la inteligencia venezolana está en manos de cubanos de chinos o de cualquier otra nacionalidad pero lo que si vemos es la actuación del organismo de seguridad del estado y sobre todo la actuación de las instituciones que deben garantizar la justicia por ejemplo aquí no hay debido proceso las personas son detenidas son incomunicadas verdad en algunos casos se denuncian torturas se denuncian maltrato físico hay órdenes hay órdenes de liberación de presos y no se cumple porque el director de la cárcel se opone hay incomunicación de los presos por periodos larguísimos no se les permite hablar con sus abogados designar abogados digamos independientes que escogidos por ellos sino les imponen unos defensores que no defienden es decir eso para mí es mucho más grave que el nivel claro de casos particulares frente a los cuales por supuesto que hay que investigar pero hay un contexto general de violación a los derechos humanos de garantías constitucionales en ese sentido que creo que es lo más grave de todo esto hay un comportamiento abusivo de la fuerza de seguridad y sobre todo en medio de una gran impunidad y esto por supuesto nos preocupa a todos los venezolanos porque todos somos en cualquier momento podemos ser víctimas de cualquier abuso de esa naturaleza nadie está exento de que esto ocurra y bueno vemos detenciones arbitrarias y de repente vemos que un juez no se atreve a tomar una decisión de liberarlos por el efecto a FIUNE aquí recordemos el caso de la jueza a FIUNE que fue detenida luego de liberar a un preso es decir en Venezuela lo que tenemos es una ausencia de justicia y hay que precisamente trabajar en la reinstitucionalización del país para que ese cuadro cambie eso es lo que yo diría ya cerrando yo quisiera yo quisiera un poco contradecir a Vladimir porque hay algo que tú si conoces y Roberto también que se llama el plan nacional Simón Bolívar lo que estamos viendo aquí son dos fenómenos uno ya lo hablamos un poco el control de todas las instituciones y todas las ramas del poder público por parte del ejecutivo en Venezuela pero dos es la colectivización la colectivización de una de una función tan importante como la de inteligencia de estado aquí lo grave no es que Venezuela está haciendo espionaje porque para eso son las agencias de espionaje lo raro en las agencias de espionaje no es que hagan espionaje es que sean descubiertas pero lo raro y realmente grave en este caso es que el gobierno de Venezuela se valga del tren de Aragua y se valga del ELN en una forma de colectivización como pasa con los colectivos en Caracas y demás de ejercer intimidación de violarse las normas que de todas formas las tenía violadas ya para ejercer una actividad que está arreglada y controlada y tiene contrapesos como la inteligencia eso lo digo en relación con la inteligencia venezolana y no me cabe la menor duda que todas las cosas que dice Caracol son ciertas a pesar de que las personas víctimas de eso probablemente también hayan estado involucradas en una cantidad de actos ilegales como intentos de golpes de estado de magnicidio lo que quiera conspiraciones internacionales lo otro que tengo que decir al respecto es que eso habla muy mal de la inteligencia colombiana la inteligencia colombiana así como la del otro lado está colectivizada la colombiana está pauperizada ha habido un desmantelamiento de la inteligencia colombiana que hay que decirlo hoy en día está en manos de Laura Sarabia entonces tenemos que tenemos que ver y recorrer un poco los últimos años de la inteligencia colombiana y ver como desde el gobierno mismo de Gustavo Petro se ha puesto la inteligencia en manos de personas no idóneas el señor Casano era un romántico de la inteligencia en la época del M19 en los 70 un filósofo hoy en día tienen un político que no debe saber absolutamente nada de inteligencia y la inteligencia se trata de integrar organismos y integrar información y poder hacer análisis y demás y eso toma tiempo y toma método yo creo que la inteligencia en Colombia está en una situación muy crítica y se nos metieron a la casa y no hay nada que podamos hacer al respecto porque pareciera que obviamente hay mucha más preparación del lado de Maduro y del enemigo por llamarlo de alguna forma que las fuerzas institucionales colombianas yo María Jimena con respecto a eso esa información que publica Caracol digamos yo creo que definitivamente hay hechos documentados que son ciertos de hecho hay un caso adicional que es del teniente Franklin Caldera que ya está en fiscalía de Colombia y el método era el mismo aparentes militantes miembros del ELN en la frontera venezolana en complicidad o en comunicación con funcionarios de la DGCIN de la división de contrainteligencia militar detienen a este capturan a esta persona la trasladan del lado a la frontera venezolana y ya ahí queda en manos de funcionarios de la DGCIN yo he tenido conocimiento de que eso está pasando en Colombia desde la misma llegada de Gustavo Petro y no porque a lo mejor evidentemente el gobierno de Gustavo Petro quiera que eso pase sino porque sencillamente así es que opera el régimen de Nicolás Maduro aprovechando que se iban a restablecer las relaciones diplomáticas políticas eso se ha aprovechado para meter funcionarios tanto del SEBIN como de la DGCIN en actividades de inteligencia y actividades de espionaje desde el minuto uno del gobierno de Petro aquí hubo funcionarios que vinieron a averiguar por ejemplo dónde estaban si seguían viviendo si no seguían viviendo por lo menos todos esos políticos que hicieron parte del llamado gobierno interino y algunos de ellos estaban en Colombia de hecho muchos de ellos rápidamente salieron porque tenían la sospecha y la convicción de que eso podía pasar pero en efecto como digo yo he tenido contancia y conocimiento de que eso ha pasado y eso digamos está en sintonía con lo que hemos hablado estamos hablando de un régimen autoritario de un régimen digamos que ve ahora conspiraciones y complot por precisamente este temor de perder el poder los ve a toda hora a todos lados hemos visto las detenciones que mencionaba Vladimir Villegas cada vez haciéndose más contante detenciones arbitrarianes de gente que está llegando al aeropuerto porque tiene un viaje sea nacional o internacional y ahí se entera que es que no usted tiene una supuesta investigación algo y se lo llevan puede pasar 24 o 48 horas no se sabe dónde está le quitan sus dispositivos móviles teléfonos lo que sea eso está pasando las actuaciones de la DGENCIN han sido documentadas de sobra por la misión de determinación de hechos de la ONU de lo que ha pasado no solo el tema de tortura sino digamos cuán arbitraria son las actuaciones de estos organismos y yo creo que en un futuro sin lugar a dudas eso va a ser motivos de conflictos en las relaciones internacionales del régimen de Nicolás Maduro si finalmente sigue en el poder y hay consecuencias que ya llegan a ser irreversibles es decir la Corte Penal Internacional está buscando Vladimir si fíjate con respecto a eso fíjate yo como no tengo elementos que me permitan digamos confirmar que son personas militantes del ELN que hicieron eso o sea yo no quiero convalidar una versión que a mí en lo particular no me consta ni estoy descargando culpa sobre el gobierno de Maduro porque para eso hay gente que lo puede hacer lo que sí te puedo decir es que ese es un asunto que atañe a las relaciones binacionales es un asunto que el gobierno de Petro tendrá que clarificar con el gobierno de Maduro y determinar allí responsabilidades si efectivamente eso está ocurriendo tendría que darse una investigación para que eso por supuesto se esclarezca ahora estas cosas pasan de aquí para allá y de allá para acá y puede que sigan pasando como pasó en tiempos pasados valga la redundancia en el gobierno de Caldera que fue secuestrado en Caracas un integrante de la FARC que lo llamaban el canciller de la FARC se lo llevaron a Colombia también de manera irregular es decir este tipo de actuaciones eso también era era tenaz que era una que forma parte de las complejas relaciones binacionales porque la frontera es un escenario en el cual pasan muchas cosas y había gente por ejemplo en Venezuela que tenía actividad política en Colombia y de actividad en Venezuela también es decir esto es algo que lamentablemente está ocurriendo y forma parte de lo irregular en todo en todo el proceso político venezolano es decir que los organismos de seguridad del Estado traten de ir más allá de la frontera es algo si eso está ocurriendo es una cosa sumamente grave y si hay casos comprobados por supuesto que tienen que denunciarse y tienen que señalarse a los responsables directamente pero también recordemos que hay otro antecedente y es de los errores que se han cometido por ejemplo como desde Colombia en el caso de aquella famosa operación de ayuda humanitaria se pretendió esconder una intervención con otras características es decir aquí se han cometido cosas terribles que tienen que evitarse para que las relaciones binacionales bueno marchen por buen camino en medio de lo accidentado que es esto porque evidentemente yo también creo yo sí creo quizás hay intereses que quieren perjudicar la relación binacional entre los dos países intereses de distinta índole económico en fin gente de distintas corrientes que tienen opiniones sobre este tema es decir yo creo que Venezuela y Colombia tienen un destino común y este tipo de situaciones que se dan realmente ensucian el ambiente para una relación fructífera ahora que se investigue lo que se tenga que investigar y que si esos casos tienen elementos probatorios suficientes pues bueno los responsables tienen que asumir su dar la cara pues y asumir valga la redundancia la responsabilidad por estos delitos ahora yo realmente en ese tema de inteligencia no soy muy inteligente que se diga yo no tengo esa no estoy muy vinculado a esos temas y de verdad leí la información de Caracol y bueno lo importante es que esa información bueno no debería ser contratada con calificativo sino que sea contratada con respuestas concretas a cada uno de los casos no con discurso ni con consigna ese tema de la operación de la ayuda humanitaria yo la llamo la operación tormenta del concierto porque fue la única vez que un país trató de invadir a otro a punta de un ejército de cantantes y guitarristas yo quiero repetir algo que dije en un foro sobre Colombia como en esos casos vimos algunos episodios entre el gobierno de Maduro y de Santos yo quiero decir que en materia fronteriza no somos ni tan santos ni tan maduros hoy se va a discutir en la asamblea nacional María Jimena una supuesta un proyecto de ley que es la ley contra el fascismo el neofascismo y no sé qué más dicen imaginémonos hacia dónde va esa ley muy importante porque una de las cosas que se va a ir afectando seguramente tiene que ver con los temas que nos atañen a los periodistas de la libertad de expresión en fin esto mezclado con la llamada ley contra el odio pues es un cóctel que pudiera ser peligroso hay que ver qué va a salir de allí Dios quiera que no sea lo que uno se imagina la conclusión de este podcast si me lo permiten todos ustedes es que hoy por hoy Nicolás Maduro quiere unas elecciones sin oposición en Venezuela esto es a fondo mi nombre es María Jimena Duzán a fondo es un podcast producido por Mafialand editora de contenido Ana María Girón gestora de audiencias Beatriz Acevedo postproducción de audio Daniel Chávez Mora música original del maestro Oscar Acevedo nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube gracias por escuchar soy María Jimena Duzán Maxa compárt es un podcast